¡Qué lindo, Che! ¡Ay, Smilcho! Esa ñatita que toca bajó, igualita que mi abuelita hoy. ¡Ay, cierto! Sí, bien simpático. Pero más bonita, Señor, pues, mirá. Tu su maceta, bien bonita. ¡Linda está! Sí. ¡Linda está! Sigan nomás, para eso hemos venido. Sí. Mi abuelita tenía, ¿sabes?, 80 años hoy. ¿80 años, eh? Sí, el médico le ha recetado que camine 5 kilómetros diarios hoy. ¿5 kilómetros, eh? Ahora tiene 90 años y no sabemos dónde está mi abuelito. ¡Ay, carajo! ¡Qué vieja más bandida, Che! Pero mi abuelo era un bandido. ¿Eh? Igual que el verbeja, un bandido era... No, su abuelo es el bandido. Sí, mi abuelo. No, mi abuelo, para así después. Así mi abuelo se ha muerto también. Si yo he ido antes de que se muera, he ido a su lecho. El chabuelito, abuelito, ¿cuál es tu último deseo? Le digo. ¿Eh? Y el viejo bandido me dice, ¿sabes, hijo? No, cuando me muera me has de hacer cremar. ¡Ay, qué abuelito! ¿Eh? Ese polvo, esa ceniza que vas a recoger, vas a ir a botar a todas mis exñatas que he tenido. ¿A qué? ¿Eh? ¿Para qué, abuelito? Para darles el último polvo de la diosa, así en el sol. ¿Qué abuelo más fregado? Realmente ese abuelo, lo he conocido, don Valeriano era, un viejito era así, humilde, nomás, pero el bandido era. Lo habían metido al asilo, pues. Y en el asilo había pegado a otro viejito, ching, 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 lo había pegado. Y la madre superior era, Valeriano, ¿por qué le has pegado al viejito? Es que, madrecita, este, se ha puesto mi pantalón, se ha puesto mi camisa, mi chaqueta, pero lo que más rabia me da, se sigue con mi propia dentadura. Ese era don Valeriano. ¡Gracias!